¿Cómo están cracks? Desde hace algunos días se dice que el Sevilla quiere a Radamel Falcao para reforzar su delantera pues en medio de estos rumores les hackearon su cuenta de Twitter y publicaron una foto del Tigre que después fue borrada pero los rumores no terminan ahí, se dice que otro interesado en el colombiano es el Milan incluso se habla de que podría haber un trueque, Falcao se va a Italia y Andrés Silva llegaría al Mónaco Jorge Méndez es el representante de ambos jugadores así que podría ser posible, ya veremos En el Atlético de Madrid están hartos de la actitud del Barcelona en el caso Griezmann así lo hizo saber Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado este señor dice que es una falta de respeto que el presidente, un directivo y hasta un jugador del Barça estén hablando del supuesto fichaje del francés justo cuando los colchoneros están a punto de jugar una final Koca y Felipe Luis dijeron en rueda de prensa que no les gusta que toquen a sus compañeros y el presidente del Atleti reiteró que Griezmann es su jugador y que harán todo lo posible para conservarlo eso dicen las voces oficiales, por otro lado la prensa dice que la directiva del Barça ya comunicó su intención de pagar la cláusula de 100 millones de Griezmann para llevárselo se dicen muchas cosas cracks pero acuérdense no hay nada oficial hasta este momento todo sigue siendo humo hablando de rumores chequen esta historia dicen que la foto que hace unas semanas se hicieron Vinicius y Neymar la tomó un agente del Real Madrid lo que demostraría que el club blanco ya ha tenido acercamientos reales con Neymar para ficharlo además de la ayuda de Ronaldo Nazario para convencerlo de llegar al Bernabéu el PSG lo dejaría ir por 260 millones es lo último que se ha dicho otra cosa, Neymar acaba de seguir en Instagram a Sergio Ramos esto no significa nada pero claro que llama la atención en medio de esta ola de rumores lo mismo que con el tema Griezmann no hay nada oficial solo rumores ok el equipo de Neymar por cierto ganó la copa de Francia y tuvo un gran gesto con el rival su capitán levantó la copa junto a Thiago Silva bien por los parisinos por cierto Dani Alves resultó con un esguince con distensión de su ligamento cruzado anterior derecho ojo esto le tomará más o menos un mes de recuperación de momento se ha dicho que no necesitaría cirugía no es seguro así que si se recupera llegaría justo al mundial de Rusia el que continúa recuperándose es Manuel Neuer que no ha jugado un partido oficial desde septiembre el portero fue muy honesto y dijo si no tengo ritmo no garantizo que esté en Rusia otro que no estará es el francés Koscielny fue operado con éxito y estará seis meses fuera y nos llegan buenas noticias desde Inglaterra al parecer si Alex Ferguson ya recuperó la conciencia y lo primero que preguntó fue cómo quedó el Doncaster Roberts el equipo que dirige su hijo también preguntó si podría asistir a la final de la Champions para ver a su casi hijo Cristiano Ronaldo por cierto medios británicos afirman que Cristiano no festejó su gol ante el Barcelona por la situación de Ferguson cómo iba a celebrarlo si el hombre que me enseñó a jugar al fútbol está luchando por su vida habría dicho el portugués Sergi Roberto fue sancionado con cuatro partidos por golpear a un adversario con un uso de fuerza excesiva no estando el balón en juego así dice el acta el Barcelona presentará un recurso ante el comité de apelación habrá un acto de despedida para Iniesta será el próximo viernes 18 en el Camp Nou siguen sonando candidatos para reemplazar a Griezmann en caso de que salga del Athletic uno de ellos es Álvaro Morata otro es Iago Aspas Alisson no saldrá de la Roma por menos de 100 millones dicen en Italia el Everton quiere a Arsene Wenger como su nuevo entrenador estarían dispuestos a pagar 8 millones de libras más o menos lo que gana en el Arsene Fekir de León sería el sustituto de Salah en el Liverpool el egipcio se iría al Real Madrid dicen los rumores en Inglaterra y esos son rumores el Barcelona con los nombres de las mamás de los jugadores en la camiseta saltó al campo a jugar su partido pendiente contra el Villarreal que hizo pasillo el juego terminó 5 por 1 con goles de Coutinho Paulinho, Messi y doblete de Dembélé en otro juego pendiente el Sevilla le ganó 3 por 2 al Real Madrid Sergio Ramos falló un penalti e hizo un autogol en la Premier el Leicester le ganó al Arsenal el Tottenham al Newcastle marcó Harry Kane el City le pegó al Brighton y el Chelsea empató con el Huddersfield la Copa Italia se la llevó a la Juve que le ganó 4 por 1 al Milan con goles de Benatia Douglas Costa Benatia de nuevo y autogol de Kalinic otro título para la Vecchia Signora en una noche desastrosa de Gianluigi Donnarumma eso es todo por hoy cracks muchas gracias por acompañarnos en este video por dejarnos tu like y por compartirlo si quieren seguir en contacto con nosotros aquí y en la descripción les dejamos nuestras redes sociales nosotros nos vemos en el próximo video chau 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 chau